Atentos porque el rojo se perfila como una de las tonalidades protagonistas de la temporada. Llega el otoño y debemos preparar la piel para las nuevas temperaturas. Igual que hacemos cambio en nuestro armario, los expertos en belleza aconsejan tener un neceser con productos adaptados a la estación venidera. Es el caso del maquillaje, diferente al utilizado durante los meses de sol. Ahora buscamos pieles más sofisticadas. Es muy importante que las mujeres realicemos también un cambio de armario cosmético, porque tenemos muy claras las tendencias, muchas veces en moda, pero no nos damos cuenta de lo necesario que es cambiar nuestras texturas y cambiar nuestro neceser de maquillaje, modificarlo con texturas más untuosas, más aperciopeladas. En invierno tenemos muchos cambios de temperatura, pasamos a sitios con mucha calefacción, luego la cae en mucho frío y la piel sufre. Entonces para eso lo más importante es tener una buena base de maquillaje, que nos sirve de aislante con lo que es el frío y el calor y esos cambios de temperatura para que nos afecten menos. El rojo es el protagonista absoluto de la emblemática casa francesa que busca dar luminosidad y sofisticación al rostro femenino. Nuestra propuesta para el otoño e invierno es el rojo como protagonista. Nuestra colección declina todo el color rojo que es icónico de la casa en diferentes texturas, tanto para ojos como para labios e incluso para pestañas. Es un color que favorece a casi todo tipo de ojos. Vais a ver que con ella el color del ojo se potencia incluso con el fondo del rojo. Vamos a hacer un maquillaje un poquito de cara a tarde-noche. Hemos jugado con los tonos rojos para sacarle más partido al color natural de su ojo. Y si veis, aparte del ahumado que hemos creado con ese tono rojizo, hemos aplicado también máscara de pestañas en un tono burdeos, que además vamos a poder reforzar durante el día con un producto que tenemos que también tiñe la pestaña una vez ya maquillada, pasadas unas horas. Con lo cual podemos reavivar el tono de la máscara. Un color atrevido pero fácil de usar, porque se funde a la perfección con las tendencias o los básicos que viste una mujer. Un auténtico fondo de armario apropiado para distintas ocasiones y momentos del día. Un tono que va más allá de la noche.